tenemos este polo 2020 el cual hemos suspensión lado derecho pero tiene otro problema cuál es el problema que tiene no frena el carro arranca y funciona perfectamente si nos damos cuenta nos marca luego luego el del freno de mano es como si estuviera puesto pues nos damos cuenta no está puesto eso no lo marca porque le hace falta líquido de frenos entonces vean esto será el pedal hasta abajo tú le bombeas y empieza medio a subir pero lo sueltas y otra vez hasta abajo vamos a revisar este polo entonces empezamos a hacer una inspección visual y nos dimos cuenta que el depósito estaba vacío entonces yo dije a lo mejor le falta líquido de frenos y por eso no frena porque este carro pues sufrió un golpe entonces a lo mejor yo pensé que había sido por ahí relajo dijo mejor en lo que lo repararon pues quitaron la manguera o algo no yo cambié toda esta suspensión de este lado entonces que hice primero le eche el líquido de frenos lo dejé exactamente hasta el tope y ahí se mantuvo sin problema cuando yo empecé a bombear el freno empecé a bombear a bombear a bombear empezó a bajar porque las llantas de adelante sin problema y el freno seguía hasta abajo me acabé un litro 300 mililitros que le eché al polo y si nos damos cuenta pues el polo sigue sin líquido de frenos entonces al estar revisando me di cuenta que este es de la parte delante y este es de la parte de atrás vean todo esto es de la parte de atrás que cayó todo esto es de la parte de atrás de líquido de frenos que cayó entonces probablemente tengamos una fuga en la parte trasera les ha quedado una vuelta y no el freno se fue completamente otra vez para abajo ya no fue entonces vamos a echar otra vez líquido y vamos a ver dónde viene la fuga y ya siguiendo el rastro que empezó a gotear aquí se mojó todo el puente bien y empieza a gotear ya porque tenemos alzado ya empecé a ver aquí y aquí tenemos el problema es esta manguera vean aquí exactamente aquí está rota está exactamente rota ahí la manguera por eso no frena el coche porque nosotros estamos líquido llega exactamente nada más aquí y aquí empieza a gotear y pues todo se gotea se llena de aire y por eso no frena este polo entonces que hay que hacer que quitar la manguera de aquí desde aquí que quitarla y cambiarla exactamente de acá exactamente de aquí también se tiene que quitar para que nos deje bajar la manguera y poderla quitar por la parte de abajo listo ya conseguimos aquí la manguera vean completamente nueva vamos a colocarla vamos a colocarla obviamente esta parte que tiene como una cubita así esa es la parte que va aquí abajo simplemente vamos a meterla y ésta tiene su posición bien ahí se dobla en el puente y aquí llega exactamente sin problema ahora aquí hay que meterla en el seguro de aquí entonces qué pasa que debe de ir por abajo del sensor entonces tenemos que meterla por abajo del sensor y llave ahí la puedo meter y después la meto en su seguro primero la voy a atornillar aquí y después la voy a atornillar allá que queden bien atornilladas las dos para después al final meterla en el seguro ahora esto recuerden que debe de quedar muy bien adentro y debe de de girar súper súper suavecito si no gira suavecito quiere decir que se está metiendo chueco y nos va a afogar entonces tienen que quedar bien bien adentro y una vez que quedemos los dos adentro metemos aquí el seguro entonces seguro y metemos aquí el otro seguro y ya para que quede no vamos a ponerla listo vean ya quedó la manguera completamente bien puesta también de este lado perfecto entonces ahora vamos a echarle su líquido de frenos y vamos a porgar de este lado está estamos la goma vamos a echar el líquido de frenos arriba que quede exactamente al topo quedó exactamente hasta arriba vamos a abrir el pulgador vamos a dejarlo abierto hasta que salga líquido esa sería una forma otra forma sería que alguien esté bombeando el pedal una vez que bombea lo deja presionado abrimos el pulgador sale el aire lo cerramos vuelve a bombear y así hasta que salga un chorro directo yo lo voy a dejar así por gravedad hasta que salga ya tenemos un chorro directo se dan cuenta ahora abajo se ve que gotea pero aquí ya sale arriba un chorro directo entonces ya estando así ya podemos cerrarlo entonces ya cerrado vámonos a pisar el freno vamos a pisar el freno y vean esto vean qué bonito ya nada más bombeando vean ya se puso duro ya frena ya se siente que frena perfecto les digo esto puede ser mucho más rápido con otra persona que nos ayuda que estemos bombeando y después pisa el freno abrimos el pulgador y hace esa función varias veces pero pues yo como estoy aquí solo prácticamente yo lo hago por gravedad y es el mismo resultado solamente que tarda un poquito más pero ya ya quedó perfecto y lo único que hacemos va a ser rellenar el nivel lo que se haya bajado y ya con eso quedaría listo este cambio de manguera trasera del lado derecho de un polo 2020 porque estaba rota ahora aquí podemos purgar las demás llantas yo ahorita que estaba haciendo el cambio de aquel lado de suspensión purgué las de adelante y salió perfecto entonces ya solo me faltaría la trasera izquierda para purgarla ya había purgado yo las de adelante y purgó bien nada más que el líquido se me iba que era por la fuga que teníamos atrás ya quedó prácticamente aquí también puesto su tapón ya solamente montamos la llanta bajamos y ya quedaría listo este polo 2020 bueno llegamos al final del vídeo de este cambio de manguera trasera de frenos de este polo lo cual no frenaba y se fugaba todo el líquido de frenos espero que les haya gustado el vídeo si me han dado caso porten encima y cuídense bien bye